Culminando el primer ciclo de Hablan las Paredes en Vivo, estaremos abordando uno de los temas más controversiales y polémicos de la diversidad sexual. Personas transgénero. ¿Con qué legislación se cuenta en Venezuela? ¿Cómo es el manejo individual, familiar y social? ¿Qué avances ofrece la medicina actual? Soy Guillermo Tell y te espero este 2 de diciembre en Cinextolón, donde tendremos la oportunidad de conversar íntimamente con Tamara Adrián, líder internacional por los derechos de la diversidad sexual. Asegura ya tu entrada en cinext.com.b y Taquillas del Tolón, porque ahora las paredes hablan en Cinext.